La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy con Michi vamos a practicar letras. Michi, vamos a practicar letras mayúsculas y letras minúsculas. Porque esto es realmente algo básico que debemos practicar en casa con nuestros hijos. Que reconozcan la mayúscula y la minúscula. Usted me podrá decir, pero Pri, todavía mi hijo no se sabe las letras. No importa, lo que vamos a hacer es simplemente que las reconozcan visualmente. Como pueden ver, yo aquí tengo estas manzanitas. Usted no necesita hacerle manzanita, lo puede hacer más en una hoja. Pero entre más bonito, recuerde que mejor para el niño porque le va a encantar. Entonces aquí tenemos las letras minúsculas y en estas bolitas, Michi vos tiene las suyas aquí, las mayúsculas. Y las vamos a poner encima de la minúscula que corresponde. Entonces vamos buscando la letra y la vamos a poner encima hasta que las tapamos todas. ¿Qué está haciendo aquí Michelle? Lo que es discriminación visual. Las está reconociendo todas las letritas, la mayúscula y la minúscula, para que vayan en parejas. Usted le puede decir mayúscula y minúscula. A veces las mamás me preguntan, Pri, ¿qué le digo? La grande, la pequeña. No, usemos los nombres apropiados, mayúsculas y minúsculas. Y esto es un ejercicio básico para comenzar el proceso de lectoescritura. Pri, ¿a partir de qué edad? Dos años. ¿Tan pequeñitos? Sí, porque lo que está haciendo es reconociéndolo visualmente. Y usted nada más le va diciendo, mira, esta es una Y, esta es la Y mayúscula y esta es la minúscula. Las vamos a poner a la par. Las primeras veces usted lo va haciendo con el niño y se va a impresionar de lo rápido que lo aprenden. Recuerde que para un niño aprender que esto es una manzana o una pera o que esto es una letra E, es exactamente lo mismo si tienen la suficiente exposición a las letras. Muchísimas gracias Michelle y nosotros seguimos con más. San Josef School presentó la sección Mamá Experta. 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 Gracias.